Bueno, para todos, yo soy ArrobaNashirol y te cuento que TXT encabezará Lollapalooza. Además, Sofía Reyes estrena colaboración. Todo esto y más aquí, ya saben dónde, en Extra Refresh. Amigos míos, les cuento que Sofía Reyes se une con el cantante español Soilo para crear un nuevo tema titulado El Güey. El cantautor Ricardo Arjona conquistó el emblemático ForoSol con su blanco y negro tour. Estamos regalando boletos para el Festival Ceremonia. Entra rápido a Hexa.tv para ganar tus boletos. Tomorrow by Together encabezará por segundo año consecutivo Lollapalooza Chicago, convirtiéndose en el primer acto de K-Pop en hacerlo. Babies, y les recuerdo que hoy pueden ver Solo Ellas en Hexa.tv. Hoy puedes ver a Bibi Quintana y Olga Batori en el programa Solo Ellas. Disfrútalo entrando a Hexa.tv. Esto fue lo más trending de la semana en Hexa Refresh. Visita todos los días Hexa.tv para noticias, entrevistas y, obvio, mucha música. ¡Uh!